El marcador es 20 a 0 para los Superstricas y Bigobo no ha tenido nada que hacer en todo el partido. ¡Mac! ¡Mac, estamos zarrando el juego de los Superstricas! Ah, nada como para emocionarse un poco, Brenda. ¡Block está ahí! Pero si no consigue detenerlo, ¿tendrás que ocasionar un penal, Mac? ¡Larga! No hubo problemas para el gigantón. ¡Block es el defensa más limpio de toda la Superliga! ¡Eres grande, Lock! ¡Lord Gold! ¡Sí! ¡Excelente equipo! Escuchen, chicos. La exposición de robótica en fútbol es la siguiente semana y... Bueno, nosotros pensamos hacer algo especial este año, así que fabrique un robot. De uno de ustedes. ¿No? ¡Oh, seguro es de Cool Joe! Él imita al mejor robot. Debería ser yo. ¿Para qué replicar a alguien menos apuesto en lugar del gran matador? ¡Presentando al robot! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué sorpresa! ¡Súper Strikas! ¡Súper Strikas! ¡Guerra de Roblox! Necesito tu ropa, tus botines y tus espinilleras. Tony, ¿por qué esta diminuta lata tiene que viajar con el equipo? ¿Por qué? Porque, a diferencia de ustedes, Chip de Chokerson va a conseguirme un premio. ¿El juego? ¿En contra de los Super Strikas? No. La otra diferencia entre Chip y el resto es que él sí puede aprender cosas. Imita a una estrella de cine. Necesito tu ropa, tus botines y tus espinilleras. Ah, no estoy entendiendo, Tony. Él va a conseguirme el de robótica en la exposición de fútbol. ¡Peligro! ¡Peligro! Los de Iron Tank ya son los robots perfectos. ¡Oh! No hay falta, Jueger, no hay falta. Y el gran premio de robótica en fútbol va para... ¡Sí! ¡Sí! ¡Roblox! ¡Sí! ¿Qué? Block, ¿algunos comentarios tal vez? Yo puedo traducir si quieres. He aprendido su idioma. Háblame un poco sobre tu gemelo. Roblox Larger, Rob Ruggler. Físicamente, Roblox es una copia perfecta de mí. ¿Cómo pudieron darle el premio a ese robot? ¡Musculoso! ¡Es una réplica cualquiera, simplemente! ¿Y qué tal su fútbol? ¡Lot Borga, Blutis Blur! No lo sé. El profesor cree que jugar contra Roblox es extremadamente peligroso. Porque es de acero e hidráulico. ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Y qué hará en el terreno de los Strikas? ¡Bienvenidos a Strikalandia! ¡El hogar del equipo más grande de la liga! ¡Ah! ¡Un guía de turistas! ¿Y quién pronosticas que ganará esta semana? ¿Super Strikas o Technic Halley? Creo que los Super Strikas prevalecerán en el siguiente partido. ¡Excelente! ¿Block? ¡Sargalm, Larga el Catabulúger! Ah, aún no he terminado el curso de Bisloviano. Pero si me preguntas a mí, Lena, solo necesito anotar un gol y Block se encargará del resto. No, si yo me encargo de Block primero. Imita a Block. ¡Larga, Zen! ¡Larga, Zen! Ahora tengo que averiguar cómo meter tu procesador en esa musculosa pila de tuercas y tornillos. ¡Alto! Primera ley de la robótica. ¡Sin agua! El agua ocasiona muchos trastornos. ¡Oh! Pero tú acabas de darme una buena idea. La tecnología usada en inventos previos. Por ejemplo, yo uso un algoritmo analítico de la aritmética básica de la robótica. ¡Agua! ¡Quiero que saquen a Roblox de aquí! ¡Ahora! ¡Mechi! ¡Mechi! ¡Oh! De nuevo, la robótica en la exposición de fútbol fue clausurada con todos los robots adentro. ¡No! 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 ¡Aún había muchas cosas que teníamos que ver y hacer! ¡Guau! Ahí se fue un magnífico robot Block, profe. En retrospectiva, hubiera sido muy difícil fabricar a un robot tan apuesto como yo. Esto apesta. ¡Smigal Flair! Saquen todas las partes de los robots. Envíen todas esas latas al basurero. Sí, funcionó. Y para cuando los Superstricas se den cuenta que están jugando con un robot, medio equipo estará lesionado. Dejemos en el pasado la exposición de robótica de fútbol. No quisiera que afectara nuestro desempeño contra Technicali. Ahora, a trabajar. Oye, matador. Mi preparación será puramente mental, entrenador. Me importa recordarme lo increíblemente bueno que soy. Oye, Block. Creo que la mejor práctica que podría yo tener es en contra del mejor defensor del mundo. ¡Mucho! 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 ¡Block! ¡Casi me arrancas el pie entero! ¿Qué te pasa hoy? ¿Te siento... diferente? Seguiré entrenando en algo que no me lleve al hospital. Los Superstricas son muy rápidos y muy hábiles para ser lesionados por Rob Block. Pero mis jugadores no. ¿John J. Johnson Jr.? ¡Hola, Tony! Se me acaba de ocurrir una buena estrategia para ti. Bien, te escucho. Burlar. ¿Qué? ¿De nuevo? Los muchachos siempre se burlan de mí. Se refiere a burlar con el balón. Yo quiero que dribles directamente con Block, John J. Johnson Jr. ¿Y eso no sería riesgoso? Con Roblox en la cancha, habrá tarjetas para súper estricas y tiros de penal para Técnicale. Yo soy Roblox, el Robot Block. La verdadera leyenda está por allá. ¡Peligro! 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 ¡Argol! ¡Bienvenidos a Estecalandia! ¡Hogar del equipo más grande de la liga! ¡Empecemos nuestro paseo! ¡Lorgol! ¡Muy bien, chicos! ¡Se acabó la práctica de hoy! Pidablock. ¿Qué pasa contigo? ¿Te siento... diferente? ¡Oye, Block! ¿No vienes? ¿No vienes? ¡Sirlo Lillat! ¿Está pasando algo con Block? ¡Juega muy extraño! ¡Habla muy extraño! ¡Oye, Shakes! No es como que tú seas un experto en la materia. ¡Sí, hermano! ¿No sigues aprendiendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Es una cinta! ¡Sí! ¡Es la última tecnología en Breslovia! ¡Gruble Circle, Glark Berserk! ¡Ahora dilo tú! ¡Gruble Circle, Glark Berserk! ¡Sí! ¡Ya me la sé! ¡Ahora repite después de mí! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Cassette 6! ¡Ah! ¡Qué raro! ¿Y del 6 al 9? ¿Estás listo para el último nivel de Aprendiendo Bislobiano? ¡Aquí vamos! ¡Brisel, barblal, grusel, blok pack S-kiles, blok pack S-kiles, blok packser, blok pack S-kiles, blok pack S-kiles, blok pack pack S-kiles, blok奥, blok pack S-kiles, blok pack S-kiles, blok s-kiles, blok pack S-kiles! ¡Listo! Si mi Briesloviano no es malo, ¿por qué el de blog sí? ¡Siguiente! S-kor, blen, blrbrrr, bl olm... ¡Cintas! ¡Blork all, blerk all! ¡Blork all! ¡Blork all, blerk all! ¡Noooo! Uno de los mayores valores de Estricalandia es la Determinación. ¡Es día de partido en Strykerland! No importa donde estén o lo que estén haciendo, es un día fantástico para ver fútbol. Los Superstrikers se ven bastante bien, pero Chuck Tech Chipperson está en mejor forma. ¿Lock necesita hacer el mejor partido, Mac? Por supuesto que sí, Bretta. Es muy confiable. Siempre está ahí cuando lo necesitan los Superstrikers. ¡Lock! Necesitamos hablar. ¡Largal! ¿Servor por Gurgur? ¡Nerasil gringlugrán gringfrun la lumpa! Dice que ha estado demasiado presionado estos días. ¡Guau, Shakes! ¡Tu bisloviano ha mejorado mucho! Totalmente. ¡Lock! Yo sé que algo anda mal. Tu juego, tu bisloviano... es como si fueras otra persona. ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¡Te llevaste mis cintas! ¿Y tú para qué necesitabas aprender bisloviano? ¿Por qué no eres Block? ¡Eres Roblox! ¡No puedes salir a la cancha! ¡No puedes jugar! ¡Lastimarás a todos! ¡Roblox, escúchame! Por favor, recuerda cuidar tus pertenencias durante el paseo. Y por último, el jugador más valioso de la última semana. ¡Roblox! ¡No! ¡Es todo una máquina, Brenda! ¿Dónde está Shakes? Sí, creí que tendríamos al once como primera opción en ambos lados. ¡Klaus! ¡Calieta! ¡Igelys! ¡Pis! Traigan a Shakes. ¿Y cuál era la estrategia? ¡Que corras directo hacia Block! ¡Ah! ¿Es verdad? Uno pensaría que Technicali debería enviar a su atacante número uno a enfrentar a Block. ¡Guau! ¡Eso no hace Block! ¡Sí! ¡Ah, perdón! ¿Pero qué fue eso? ¿Qué fue lo que pasó con lo de juego justo? No lo repitas, Block. Otra más y te voy a sacar una tarjeta. ¡Shakes! ¡Shakes! No entiendo. ¿A dónde se iría? Oh! ¡Oh! ¡Oh! Bo! Son escenas nunca antes vistas en Estricalambia. ¡Rock! ¡Pasó de ser un gigante gentil a una bestia beligerante! ¡Oh! El árbitro metió su mano en el bolsillo y... ¡Es una tarjeta amarilla! Está apura de su solo 가지고 toda la recruitación ganada. Por favor, maténgase cerca. ¿Quiere ir al sanitario? Está bajando la escalera a la izquierda y luego a la derecha. Otra vez a la derecha y derecho. Siguiente parada, el spa de Especalandia. ¿Acaso no es un lujo total? Amigos, todo lo bueno tiene que acabar. ¿Desean más? Síganme a la parte final de nuestro emocionante paseo. Sigue empeorando el gran defensor. Penal de Especalandia. ¿Será mejor que Bled se tranquilice o van a expulsar? Abróchense sus cinturones porque la última parada en nuestro paseo es el tiradero de Especalandia. Bien, ahí lo tienes, Brenda. Tecnicali ya va uno arriba. Todo gracias al increíblemente pobre desempeño de Block. ¿Quién lo hubiera creído? Primero nos falta un delantero. Y ahora un defensor cuyo cerebro se ha extraviado. ¡Nort! ¿Shakes? No dejes que nadie se entere que estoy aquí. Ese no es Block. ¡Es Roblox! Sí, y siempre le hago caso a los consejos de la gente que se esconde en los armarios. Él fue quien me metió aquí. Si descubre que te enteraste, seguirás tú. Necesitas sacar a Roblox de aquí. ¿Blox? ¿Qué está ocurriendo contigo? ¡Blox a hablar! ¡Glapsubo! ¿Qué? ¡Ah! Yo sé lo que dijo. Block necesita ducharse. ¿Verdad, Block? ¿Desde cuándo es que... ¿Estás bisloviano? Es que... He tomado clases nocturnas. ¡Shakes! Ese no es Block. Es Roblox. ¿Qué? ¿En serio? La defensa violenta. El raro bisloviano. Y con la actitud indiferente. Bueno, estamos por averiguar si tengo razón. ¿Por qué razón, Shakes? Porque los robots no se pueden duchar. Entonces, si es Roblox, ¿dónde está Block? ¿Eh? Los Superstricas solo conducen los mejores vehículos. Bien. Ahí está nuestro guía de turistas. Alguien cambió los procesadores de nuestros robots. Shakes, tenías razón, amigo. Pero, ¿dónde está Block? ¡Guau! ¡Miren! ¡Block, block, block! Dice que tenemos que jugar la segunda mitad o perderemos el juego. ¡Block, block, block! Tranquilos. Se encargará de esto. ¡Block, block, block! No podemos esperarlo más tiempo. ¿Qué? No. ¿No lo sustituyeron? Parece que tu misión no ha terminado, John J. Johnson Jr. ¡Lock! ¡Lo lograste! Ah, creo. La segunda mitad está por iniciar y los Superstricas tienen mucho trabajo que hacer. Bueno, el entrenador debió haber sustituido a Block. Es la razón de que estén perdiendo. ¡Oh! ¡Block acabará John J. Johnson Jr. de una vez por todas! ¡Se obtendrá lo que se merece! ¡Una tarjeta roja! ¡Ese es el de siempre! ¡El clásico Block! ¡Delicado, gentil y efectivo! ¡Soy demasiado inteligente! ¡Mi invento aprendió a jugar como el mejor defensor de la liga! Lo siento, Tommy. Es falso. Nadie podrá jugar como Block. ¡Plazo, profesor! ¡Plazo, plazo! ¡No! ¡No! ¡Plazo, plazo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Fue un giro total! Lo que haya obstaculizado a Bloch en la primera mitad ha quedado en el pasado. ¡Excelente, hermano! ¡Log, lo lograste! ¡Qué maravilla! ¿Y dónde está tu temerrario gemelo, Bloch? ¡Rinocu, grinfrula, bomba! Estaba en Stricalandia y Robloch estaba por pisarme cuando de repente me acordé de algo. ¡Arga win, Arga! A mi nuevo amigo Robot. ¡Y ahora para la parte final de nuestro pase! ¡Tarán! El profe debería ser un robot más parecido a mí a la siguiente. Pero, ¿cómo sabemos que todos nosotros no somos robots, amigos? ¡Auch! ¡Grim, grim, 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 grim! ¡Grim, grim, 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 grim! Escenas salvajes en Stricalandia mientras el circo de rock de Grimm rock and rollea en la ciudad. ¡Grim, grim, grim, grim! Y parte de su guarnición un temible movimiento que ningún guardameta ha podido detener. ¡El Tren Fantasma! Averigüemos un poco más. Entrenador Belmont, ¿cómo se le ocurrió el tren fantasma? No se me ocurrió. Todos los entrenadores en la historia de Grimm han almacenado su conocimiento de fútbol en un antiguo y poderoso libro. ¡El Tactinomicon! ¿Podrían, por favor, cerrar esa ventana? ¡Disculpe! ¿Qué importa? Yo creo que es demasiado. El tren fantasma suena como algo que... ¡No lo digas, viejo! Que da miedo. ¿En serio? ¿No necesitamos un guardameta para detener el tren fantasma? Sí, ¿por qué a Big Bo le dieron tiempo libre antes del juego? Big Bo está haciendo unas prácticas súper secretas para el tren fantasma. Es nuestra última línea de defensa contra esto. ¡Strikers! ¡Super! ¡Strikers! ¡Super Strikers! ¡Tácticas temibles! ¿Jugar contra Super Strikers tiene un significado personal para Grimm FC? Big Bo accidentalmente lesionó a su legendario delantero, Spike Dawson. Para nada, Spike Dawson sí era un gran jugador, pero su rencor contaminó el buen nombre de este club. Me da gusto decir que ya vimos lo último de él. ¡Eso es lo que usted cree! Mis maravillosos trofeos. Pero mi colección está incompleta. No por mucho tiempo. Pronto acabaré con la carrera de Big Bo, igual que como él acabó con la mía. Y reclamaré sus guantes como mi último trofeo. ¡Te preparé un rico strudel! ¡Madre! ¡No me interrumpas cuando planeo las venganzas! ¡No me respondas así, jovencito! Lo siento, mami. ¿Planea dejar la cueva del portero en algún momento pronto, señor? Está muy mohoso aquí. Lo valdrá, Albert. Ya empiezo a entender cómo funciona el nuevo movimiento de Grimm. Se mantiene en una formación concentrada para ocultar la posición del balón. El portero no sabe de dónde vendrá el disparo. ¡Ah! 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 Estoy muy bien ubicada para tener alguna oportunidad contra el Tren Fantasma. ¿Y cómo planea hacer eso, señor? Con los cuatro cañones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Le dije a Grimmfc que ellos no serían nada sin mí! ¡Ah! 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 después de robar su valiosísimo Taktinomikon. Ahora llegó el momento de visitar a Big Bo. ¡Mamá! ¡Me atasqué! No te preocupes, hijo. Bajaré algo de grasa del strudel. Y con eso te sacaré de ahí en un segundo. Activando los cañones. Cuatro cañones activados. ¡Sí, sí! ¡Ya los oí las primeras treinta veces! ¿No le gustaría comprar un strudel, hijo? ¡Mmm! ¡Delicioso! Por favor, no puedo resistir un buen strudel. ¡Ay, gracias! Hermoso. El radio de bloqueo de Tren Fantasma fue del cien por ciento. Cuatro cañones en modo de hibernación. ¿Albert? ¿Eres tú? Iniciando cuatro cañones. ¿Qué? Aumentando velocidad. Peligro. Riesgo de lesión. Desconectar. 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 ¡Ah! 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 Energía desconectada. Por favor, contacte a un técnico de cañones autorizado. Mi querido y valioso trofeo. ¡Ah! Este asunto de la venganza ya es demasiado viejo, Spike. No me detendré hasta... Acabar con mi carrera como yo acabé con la tuya. Esto es... viejo. Pero no me lesioné. Tu plan ha fallado. ¡Ah! Eso es lo que tú crees. Pero tú no eres el único que conoce todos los ángulos, Big Bob. ¡Ah! Disculpe, señor. ¿Podría ayudarme, por favor? Lo lamento profundamente, señor. Esa pobre anciana me engañó con sus mentiras. Y un delicioso strudel. Ella no era una pobre anciana. Era Spike Dawson. ¿Spike Dawson? Después de todo este tiempo, ¿Qué es lo que haremos al respecto? Nada, por ahora. Necesito descansar para el juego contra Grimm. Ya terminaste de jugar con tus amigos, Spike. ¡Enemigo jurado, madre! Big Bob es mi enemigo jurado. Y el juego que estoy jugando es un juego que apenas empieza. ¿Consejo disciplinario de la Superliga? Tengo información en cuanto al robo del antiguo libro Taktinomicon. Buenos días, señor. ¿Durmió bien? Sí. Estoy listo para detener esa pesadilla del tren fantasma. No compres tartas, Albert. Muy gracioso, señor. Soy el agente uno. Y yo el agente dos. Del consejo disciplinario de la Superliga. Yo aún no tengo número. Pero si logro consolidar el caso, ¡sí voy a ganarme uno! Lee tu reglamento de agentes, novato. Regla 4.63. Un agente de Superliga siempre está calmado. Mantiene tu claridad. Y da una imagen increíble y deseable todo el tiempo. ¿Y en qué puedo ayudarles, caballeros? Nos dieron información de que Big Bo está involucrado en el robo del Taktinomicon. Pero tú no eres el único que conoce todos los ángulos, Big Bo. Spike no estaba planeando lesionarme. Él intentaba engañarme. ¿Le importa si revisamos por ahí? ¿Qué les hace pensar que Big Bo está involucrado en ese crimen? Recibimos información. Además, ahora que Big Bo enfrentará el tren fantasma, nadie más podría beneficiarse robando el libro. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré! Protocolo novato. Regla 1.7. Un agente de Superliga nunca sonríe. El libro tiene una cubierta de grasa. Es la substancia que hallamos en el autobús de Grimm. Big Bo es nuestro primer sospechoso. Quiero que aseguren estricalandia de inmediato. Spike debió haber puesto ahí el Taktinomicon ayer en la noche. Está intentando que me expulsen para siempre. ¿Y qué es lo que haremos al respecto? Limpiar mi nombre sería bueno, pero el deber llama. ¿En el partido, señor? ¿Con riesgo a decir algo obvio? No hay donde esconderse en una cancha de fútbol. Tal vez no deba hacerlo. ¡Mira esto! El reglamento de la Superliga. Ya tengo un plan que me permitirá jugar el partido, detener el tren fantasma y demostrar que Spike me engañó. Suena bastante sencillo, señor. Noche de fútbol en Stricalandia. Y los aterradores fans de Grimm ya descienden del estadio. Pero nada se puede comparar con el propio equipo. Pero lo más extraño esta noche, y por mucho, es que Super Stricas inician con su guardameta suplente Noah Mordock. Si algún guardameta pudiera detener el tren fantasma, ese sería Big Bo. ¡Mira eso, Brenda! ¡Y allá va el tren fantasma! ¿Dónde está el balón? ¡No tengo idea! ¡Larga el blur! Los Super Stricas necesitarán un mejor portero. Deténgase. Buscamos a alguien con su descripción. Olvídenlo. Pueden pasar, niños. Otro guardameta que es víctima del tren fantasma. Lo lamento mucho, chicos. Los decepcioné. No te preocupes. Nadie ha podido detener el tren fantasma. Hasta ahora. ¿Big Bo? ¿En dónde estabas, hermano? Bueno, Spike me engañó al robar el Tactinomicon. Y ahora soy un fugitivo del Consejo Disciplinario de la Superliga. ¿Qué? Odiaría ser el capitán insensible, pero... ¿Hallaste un modo de detener al tren fantasma, Big Bo? No se preocupen. Conozco todos los ángulos. Aguarda un segundo. Si tú logras detener el tren fantasma, a ojos de todos parecerá que robaste el Tactinomicon. Sí, todo se verá muy extraño. ¿No habías pensado en, bueno, perder la atajada a propósito? Sí. Algunas cosas son más importantes que el fútbol. ¿O no? No permitiré que Spike Dawson gane. Voy a salir a la cancha y detendré el tren fantasma. ¿Cómo vas a lograr entrar a la cancha? Este lugar está repleto de agentes del Consejo. Con algo de suerte. Y algo de ayuda del gran reglamento de la Superliga. La buena noticia para los fans de Superstricas es que el frustrado Noah Mordock no salió en la alineación. Y la mala noticia, Mac, es que... ¡No lo han reemplazado! Los Superstricas se iniciaron la segunda mitad sin un guardameta. Big Bo. No te muevas de ahí. Regla 64.62. Conoce al sospechoso. Pusiste toda tu carrera en riesgo para aprender a detener el tren fantasma. No puedes integrarte al partido. ¡No! Ustedes están equivocados. ¡Yo no robé el Taktinomicon! ¡A mí me engañó Spike Dawson! Entrégate de una vez, Big Bo. No tienes forma de escapar. Ni de esconderte. No necesito esconderme. Regla 7.94. ¡No me digan! ¡Yo la conozco! Ningún superagente de la liga puede entrar a la cancha durante el partido. ¡No! ¡Big Bo ha aparecido entre la multitud! ¡Pero Vladimir Savage ya puso su mirada en la portería! ¡Guau! ¡Qué atajada! Big Bo se escapó de nuestras manos. Lo quiero capturado al momento en que suene el silbato, por favor. Afirmativo. 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 Con Big Bo de vuelta a la cancha, los Superscricas tendrán oportunidad contra Grimm. Es lo que vamos a averiguar, Brenda. Afirmativo. Muy bien, hermanos. Big Bo lo arriesga todo por este equipo. Hagamos que valga el esfuerzo. ¡Gol! Afirmativo. Es un gol. ¡Esto es un ultraje! ¡Big Bo es un tramposo! ¿El nombre de Spike Dawson le suena familiar? Big Bo dice que le puso una trampa. ¡Qué ridículo es! Spike Dawson es historia antigua. ¡Hola! ¿No hay nadie en casa? ¿Qué ocurre? ¿Ya eres fugitivo de la ley? Acabo de darme permiso de entrar. Esperé muchísimo tiempo para este momento. Con Big Bo fuera de mi camino. ¡Finalmente puedo recoger mi trofeo! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Esto no es posible! Grimm FC ataca de nuevo. Pero esta vez, el poderosísimo Big Bo se interpone entre la portería y ellos. ¿Qué? ¿Está jugando? ¡Esos guantes van a ser míos! Hasta ahora, vamos bien. Ahora todo depende de usted, señor. ¡Big Bo ayudó a este equipo a empatar el marcador! ¡Pero su gran desafío apenas está por comenzar! ¡El Tren Fantasma! No puedo creer que esté diciendo esto, pero espero que Big Bo falle. Sé por qué lo dices, hermano. ¡Pero su gran desafío! ¡No! 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 ¡Qué gran atajada! Muy bien, Big Bo. ¡Los fanáticos de Grimm no pueden creerme! ¡Hijo, es el primer guardameta en detener el Tren Fantasma! Afirmativo. Necesitas crearte otras líneas, hijo. Afirmativo. ¡Stroodle! ¡Qué delicioso y crujiente Strudel! ¡Stroodle! ¡Coman un delicioso Strudel! Lo pego. ¡Oh! Entramos en tiempo de compensación. ¿Big Bob vencerá? ¿O el Tren Fantasma lo va a embestir? Tengo que atraer a Spike a una zona abierta o voy a estar perdido. ¿Pero cómo? ¡Ah! ¡Mi querido y valioso trofeo! Mi posición tendrá que estar muy bien ubicada. ¿Big Bob está quitándose los guantes? ¡Literalmente! ¡En verdad abrazó el papel de ser el Hombre Espectáculo! ¡Big Bob va a pagar por su falta de respeto! ¡Grim atravesó la defensa! ¡Sólo queda Big Bob entre Grim FC y su gran victoria! ¿Podrá detenerla? ¡Afi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi ¡Te atrapé! ¿Qué? Big Bo decía la verdad. Todos los agentes avancen. Atrapen a Spindoso. ¡Lo hiciste! Ay, gracias, chicos. Este fue el misterio de soccer del siglo y tarta para comer gratis y me perdí a ambos. Por suerte, Big Bo pudo con todo. Sí, amigo. No estabas bromeando cuando dijiste que tenías todos los ángulos cubiertos. ¿Cómo pudieron entrar por ahí? ¡Grasa de Strudel! ¡Ew! Oigan, ¿no es la misma sustancia que hallamos en el camión de Grimm y en el Taktinomicon? Buen trabajo, novato. Te ganaste esto. Protocolo, Niño Verde. Un agente de la Superliga jamás sonríe. Pero lo permitiremos por única vez, Agente 3. 127. ¡Spike! ¡Dos, dos! ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues en el basurero? Ay, lo siento, padre. Bueno, esta vez te disculpo, pero vámonos a casa. ¡Chic! ¡Cuidado, hermano! ¡Chic! ¡Cuidado, hermano! Están sintonizando Fútbol 360. La historia del día. El anotador estrella Shakes regresa a entrenar después de un terrible... Muy bien. Estoy listo. ¡Súper Strikers! ¡Súper Strikers! ¡Súper Strikers! ¡Súper Strikers! ¡Shakes! ¡Shakes! ¡Qué bueno, amigo! ¡Shakes! Estamos totalmente extasiados de tener de vuelta a nuestro amigo. Pero el matador no fue a ningún lado. Gracias, chicos. Ya tengo ganas de anotar más goles. Ha pasado mucho tiempo. ¿Sí sabes a quién enfrentamos el siguiente juego? ¡Lorgol! Bueno, no necesitarás preocuparte si te lesionas de nuevo, Shakes. Presentando lo último en equipo de seguridad para fútbol. Una bolsa de aire para tus espinillas. Necesito que alguien me patee. ¡Yo! 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 Yo lo haré, Klaus. ¿Ven? Estoy completamente sano y salvo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Me dolió! ¿Qué tiene para mí, entrenador? Shakes, debemos probar que estás listo para el partido antes de incluirte en la lista de titulares. Prueba de aprobación iniciada. ¿Seguro que no está siendo muy duro con Shakes, entrenador? Si no soporta esto, no habrá forma de que pueda contra Iron Tank. Calificación de prueba de aprobación. 25%. 50%. 75%. El momento de la verdad. ¡Chakes! ¡Cuidado, hermano! Prueba de aprobación. Suspendida. Usted decide, entrenador. Su lesión física ha sanado, pero permanece la cicatriz emocional. Esto tiene que ser una broma, entrenador. ¿Honestamente espera que me quede sentado mientras los chicos se enfrentan a Iron Tank? Claro que no. Tengo una misión importantísima para ti. Superstrikas. Les escribimos en una situación de necesidad extrema. ¿Sólo ustedes pueden ayudarnos a inaugurar nuestra nueva plaza comercial? No. No tiene que ser la inauguración de una plaza comercial. Premiers de películas, partes temáticos, asilos para ancianos, lo que tú elijas. No quiero hacer apariciones de celebridad. Quiero enfrentar a Uber. No estás listo. Elige cualquier evento que quieras. Ve a cualquier parte del mundo. Pero deja de obsesionarte con Iron Tank. ¡Thor! ¡Onai! ¿Cuántas veces debo de hacerles que no jueguen videojuegos en la pantalla de rastreo con estado del arte? ¡V, señor! ¡Perdón, señor! ¡Vuelven al trabajo, holgazanes! Ahora, ¿qué es lo que querrías mostrarme? Los Superstrikas ya partieron hacia el Estadio Fortaleza. Pero Shakes está viajando hacia China. ¡Qué sospechoso! Manténme informado de todos sus movimientos. Está mejor que la inauguración de la plaza. ¡Shakes! ¡Shakes! ¿Ah? Bienvenido al Palacio Amarillo del Emperador, hogar oficial del Museo de Historia del Fútbol. Ah, gracias. ¡Oh, lo siento! No me quité el personaje de guía. Se me hizo un hábito. Soy Shing. Vamos, voy a mostrarte. El museo muestra al soccer a lo largo de la historia. Es el grupo La Mafia de Fútbol del siglo XVI en Inglaterra. N cantidad de jugadores y sin reglas. Los Invencibles Unidos están jugando en el siglo equivocado. El antiguo juego griego de Episkiros era más como el fútbol moderno, con una gran excepción. Los jugadores podían usar las manos. Sí, y no usaban pants. Todo esto es impresionante. Pero ¿para qué me necesitan aquí? Tú serás el invitado de honor en la inauguración de la exposición. ¿Tú cortarás el listón? Es parte del servicio cuando llamas a Contrate a Estrellas del Fútbol. ¿Y podría echar un vistazo? Lo siento. Nadie puede ver la exposición antes de la gran inauguración. Pero supongo que puedo hacer una excepción con shakes de superstricas. ¿Qué es eso? El más antiguo predecesor del fútbol, Kuyu. Los jugadores tenían que controlar el balón mientras enfrentaban una endiablada lucha de Kung Fu. Este tapete narra la leyenda de un adolescente que derrotó él solo a todo un equipo de soldados. ¡Vaya! ¡Está increíble! Y aún no has visto nada, Shakes. ¡Ven conmigo! ¡Bienvenido a la arena del Palacio Amarillo del Emperador! ¡Guau! Kuyu fue la Superliga de los tiempos antiguos. Y el emperador deseaba asegurarse de que su equipo fuera el mejor. Así que construyó este palacio. ¿Como el entrenador? Podría mostrarte movimientos Kuyu si quieras, Shakes. Para usarlos contra Uber por si intenta lesionarte. Gracias, pero el entrenador me excluyó del partido contra Iron Tank. ¡No te creo! Él no cree que esté listo para enfrentar a Uber. Pero, ¿qué mejor forma para demostrar que sí que practicar algún movimiento Kuyu? Sin ofender, pero si fuera a enfrentar a Iron Tank, necesitaría aprender de un maestro. Ya sabes, barba larga, túnica larga, hablando con acertijos... ¿Querías un maestro de Kuyu? ¡La tienes frente a ti! ¡Reporte de estado! ¡Zora está por romper el récord del club! ¡No de juego! ¡De Shakes! Señor, Shakes está dentro del Museo de Historia del Fútbol. Sabía que estaba tramando algo. ¡A Iron Tank! ¡Prepárese para sumergirse! ¡Excelente! Enseñame tus movimientos Kuyu, maestra. ¡Mira a tu alrededor, Shakes! Todo lo que necesitas aprender está aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Mantén el ritmo! Si no puedes esquivarme, ¿cómo podrás hacerlo con un equipo de musculosos? ¡No! 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 Ya estás entendiendo. ¿Iron Tank? Y supongo que no vinieron de paseo al museo. Lo siento, Shakes. El entrenamiento se canceló. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo estaba preguntándome lo mismo de ti, Shakes. Pero ahora alcanzo a ver lo que estás tramando. Planeas usar técnicas de pelea contra nosotros. ¡Uber, este acoso es innecesario! ¡Ni siquiera estoy jugando contra ti! ¡El entrenador me sacó del partido! Sí, claro. No puedes mentirle a un amo de la estrategia como yo. Conozco cada uno de tus movimientos antes de hacerlo. Creo que no viste venir ese movimiento, amo de la estrategia. ¡Atrápenlo! ¡Ella nos enseñará algo de Kuju! ¡Oye, suéltame de inmediato, elefante! ¡Déjenla fuera de esto! ¡Ok! ¡Sí! ¡Eso creí! El entrenador tenía razón. No estoy listo. La leyenda de un adolescente que derrotó él solo a todo un equipo de soldados. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Iron Tank intentará romper su ritmo y minar su confianza! ¡Entrenador! ¡Eso no será lo único que intenten romper! ¡Por eso necesitan mantener ese ritmo! ¡Si no pueden atraparlos, jamás tendrán faltas! ¡Ya no necesitamos preocuparnos por eso, entrenador! ¡Tengo un nuevo invento de seguridad! ¡El Sprite resbaladizo! ¿Que alguien me patee? ¿Otra vez? ¡Guau! ¡Hay que darte crédito, hermano Klaus! ¡Sí que funciona! ¡Mmm! ¡Eso sí que no lo vi venir! ¡Muy bien! ¡Volvamos a entrenar! ¡De vuelta a la experimentación! ¡Dinos los secretos de la antigua lucha del soccer, o te enviaré a un gélito viaje bajo el agua! ¡Está bien, está bien! ¡Cierra los ojos y todo te será revelado! ¡Eso no tiene ninguna lógica! El Kuju es un deporte ancestral, cubierto de misterio. Así que no debe ser lógico. ¡Uy! ¡Bien! Dime por qué te ayudaría. ¿Intentabas acabar con la carrera de Shakes? ¿Acabar con su carrera? ¡Por favor! Un amo de la estrategia jamás utilizaría una táctica tan cruda. La tocleada de Shakes solo fue para poder implantar un chip de rastreo. Así es como me encontró. Esperen... Si Uber me puso un rastreador en la pierna, entonces... ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 Bienvenidos a otro encuentro épico en vivo desde el Estadio Fortaleza. Malas noticias para los fans de Superstricas. Además de los rumores de que se recuperó de su lesión, Shakes no se encuentra en la alineación. Chicos, deben cuidarse mucho en la cancha. No podemos permitir tener más lesionados. Ya es suficiente con perder uno. Que sean dos, entrenador. ¿Dónde está Klaus? Yo adivino, trabajando en otro invento de seguridad. ¿Ah? 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 Eh... Tiger tenía toda la razón. Él les presentó mi último invento de seguridad. Es una... armadura. ¿Estabas escondiéndote? Sí. La única forma de evitar ser lesionado por Iron Tank es evitar jugar contra ellos. ¿Crees que este juego será menos violento que el último encuentro más? La verdad es que no dudo mucho, Brenda. Y por como se ve, hay nuevas en los Superstricas. Están manteniendo distancia de Iron Tank. Y está funcionando. Los Superstricas sí tienen oportunidad así. . ¡Pero el mandador cayó! Si él no está celebrando, entonces es grave. Sí... el juego acaba de iniciar. Y los hombres de Rojo tienen dos delanteros menos. ¡Klaus, entra a la cancha! ¡Sí, entrenador! ¡Más rápido! Ahora, Iron Tank tiene oportunidad de disparar a la portaría de Superstricas. ¡Wow! Ha cambiado el ataque de los Superstricas. ¡Oh! Hablé muy pronto. Aquí viene el pase. ¡Pero llega muy cerca del arquero! ¡Oh, no! Iron Tank logró de algún modo meterse al partido. Y con Shakes y el Matador ausentes, el entrenador necesitará un as bajo la manga para ganar esto. No puedes darte por vencido, Shakes. En caso de que no lo notes, estamos dentro de una celda. Por favor, esto no es nada para Shakes de Superstricas. ¿O sí? ¡Sí! 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 Bueno, dijimos que el entrenador necesitaba un as bajo la manga y resultó que tenía un 10. ¡Qué increíble! Shakes, ¿qué es lo que haces tú aquí? Entrené en un templo, pasé en el submarino de Iron Tank. Bueno, lo de siempre. Específicamente te dije que dejaras de obsesionarte ya con Iron Tank. Es algo difícil de hacer si Iron Tank lo sigue por todo el mundo. Ella es Shing. Me enseñó una técnica ancestral de fútbol. Una forma de... ¡Cuántas veces debo decírtelo, Shanks! ¡Esto no es por tu técnica! ¡Ahora siéntate! ¡Tú no vas a jugar! Vaya, el entrenador da miedo. Ni me lo digas, Shing. ¡Vamos, Klaus! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, Lani! ¡Da lo mejor, Rizou! No me obligues a repetirte los Shakes. Lo sé. No estoy listo. ¿Pero qué otra opción le queda? Primero Shakes no estaba en la alineación. Luego apareció en la banca. ¿Y ahora dentro de la cancha? Espero que pueda durar más que lo que duraron sus compañeros. Parece que Shakes tiene más recursos de los que creímos. No te preocupes. Está demasiado asustado para enfrentarme. Pasaron 80 minutos y el marcador sigue empatado. Pero los Superstricas aún mantienen con vida la ilusión. ¿El primer toque de balón de Shakes podrá hacer la diferencia? ¡Ataque! ¿O Iron Tank lo derribará de nuevo? Veamos cómo funciona el Cuyo en un partido del siglo XXI. ¡Un espectacular drible de Shakes! ¡Sí, Shakes! ¿Pero de dónde sacó esos movimientos? ¡Sí! ¡Vamos, Shakes! ¡Te falta poco! ¡No! Recuerda la leyenda del Cuyo. ¡Es hora de acabar con el trabajo! ¡Es increíble! ¡Ese gol fue algo indescriptible! ¡El reconocimiento! ¿Hicimos un excelente trabajo o no? Sí, lo hicimos. No puedo creer que ese pequeño chip causara tantos problemas. ¿Y qué estamos esperando? ¡Aplastemos a esa cosa! No, se me ocurrió una mejor idea. ¡Sí! Esta es la peor misión que hemos hecho. ¡Déjate quejarte! Todo valdrá la pena cuando descubramos el nuevo entrenamiento secreto de Shakes. ¡Ponai! ¿Qué tan cerca estamos? ¡Por allá! Querido Uber, supongo que esta no la viste venir. ¡Sí! 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 ¡Gracias!